Chicos aventureros, ¿cómo están? El día de hoy venimos a comprar un poco de miel. Estamos en la Ciudad de México, no estamos ahora en Baja California. Y venimos a comprar un poco de miel deliciosa aquí a Bosques del Lago donde vivíamos. Y vamos a entrar a la tienda de la miel Van der Plas, en donde siempre la compramos. Es un proveedor de miel de aquí, de la zona, que tiene muchos años, muchos, muchos años vendiendo miel en la zona de Bosques del Lago. Pero tiene muchísimos tipos de miel. De las abecitas Van recolectan. Antes había miel de eucalipto, ¿cierto? Pero, ¡ay, qué es eso! ¡Ay, qué sabroso! Déjame voltear la cámara. Está, chicos aventureros, el panal que va a comprar Renata. Pero, vean nada más cuántos tipos de productos que contienen miel. Tienen obleas, hay de estas garapiñados con miel, tienen amarantos. ¡Mmm, qué sabroso! Tienen dulces de propóleo, de miel, ¡qué sabroso! Pero, vamos a que nos expliquen un poquito la historia de esta tienda de Van der Plas. Que, bueno, él es, me parece, holandés, que llegó aquí hace muchos años a Bosques del Lago. Pero mejor vamos a ver que nos expliquen. Buenos días, señora. ¿Cómo se llama usted? Bárbara. Bárbara. ¿Cómo está? Qué bueno, nos da mucho gusto. Renata, saluda a la señora Bárbara. Dile que nos platique un poco de la historia. ¡Ándale, dile! Muy bien, doña Bárbara. ¿Nos puede contar un poquito de la historia de Van der Plas? Pues él ya tiene como 50 años que inició con su tema, produciendo en su propio miel, tenía sus apiarios, y los tiene en diferentes estados, porque era la popular de aquí, era la de Eucalipto, perdón. Así es. Pero cayó la plaga y no se ha podido combatir la plaga, entonces, pues, tuvo que cambiar sus cajones para otros estados. Ok. Entonces, es el tipo de variedad de miel que tenemos. Ah, ok. ¿Y son todas estas? Son todas esas. Ah, ok. ¿Cuántas variedades tienen? Son como 2, 4, 6, 8, como 13, 14 tipos de miel. 13, 14 tipos de miel. Y todas estas son cajones que están en los diferentes estados de la República Mexicana. Los apiarios. Ah, muy bien, los apiarios. Sí. Y deje, chicos, mi papá compraba aquí la jalea real, que son esos frasquitos chiquitos, para diario en las mañanas un poquito de jalea real, que es buenísimo. Esa jalea real, cuando Renata nació, tomábamos o comíamos un poquito de jalea real para fortalecer nuestras vías respiratorias, ¿cierto? ¡Ay, qué sabroso! ¿Y qué otros productos, Doña Bárbara, tenemos? Tenemos mazapanes naturales. Mazapanes de cahuate, de albentra. Ajá, ajá. Tenemos las palanquetas, el mostachón. Ajá. Ah, tenemos queso, este, natas. Mmm, la crema de mantequilla. ¡Qué sabroso! Mantequilla holandesa y pasta de chocolate, los jugos naturales. Mmm, ya vieron, chicos aventureros. Así es que, que cuando estén en la zona de Bosques del Lago, aquí en el Estado de México, en Cotitlán, Iscali, no se olviden de pasar a la miel de bosques, que van a poder encontrar ustedes todos estos productos que nos está comentando y platicando la señora Bárbara muy amablemente. ¿Verdad, mamá? Es correcto. ¿Renata? Muy bien. Doña Bárbara, le damos muchas gracias. Va usted a salir en el canal de Renata Aventuras Vlogs. Y, Renata Aventuras, ¿qué le tienes que decir a los chicos? Adiós, Renata. Hasta luego, Doña Bárbara. Hasta luego. Adiós, miel. Adiós, vos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.